Vamos a darle a comenzar, ahora si ya están ya completados los dos equipos Soul Epics tienen First Pick Vale Y 9 Muertes tienen Mapa Rojo, vale Los nombres están cruzados por lo que es el Kara Cruz Y así que nada, si os ponéis en orden Para mi es más fácil Señores Vale, pues vamos a ver cuál es el primer band por parte de Soul Epics Lo tiene Fiemi Quitan a Roger Uy, ese Roger por Lunatico Lunatico te han quitado tu Roger Tu Mine Roger Lo voy a decir en público, abiertamente, te jodes Bueno, tenemos ese primer band Por parte de, digamos, Soul Epics Que han quitado un Mine directo Ojo porque también los de Nine Killers han quitado a esa Leslie Ya tenemos una zona de oro Y ya tenemos un jungla baneado Hay algunos que sí que sí Que estoy viendo que se conocen, por lo cual Tenemos a Teviza en la parte de top lane baneado Tenemos a Terizla que sabemos que va a la top lane Es muy molesto No haría Ojo no haría Muy buen band Mago en mid lane Mucha visión Mucho escape Y nada, vamos a ver Va todo bien, ¿no chicos? El directo y todas esas cositas va bien De momento no hemos tenido nada Tiene la stream deck ni nada Va todo bien Perfecto Estáis 56 personas No lo creo Gracias por estar todos First pick El rollo Coge alfa Vamos a ver de momento Parece que va en la zona de top lane Porque no ha cambiado esa skill Madre mía, ¿cómo va la predicción? 1.380 contra 700 De momento vamos a ver Si se queda ahora con Clean Ha enseñado Clean Tenemos un Puffla como tanque Vamos a ver si cierran Ojo que ya han cerrado tanque y línea de oro Parece que están Seguros de lo suyo Y vamos a ver Porque cierran Esa fase de picks Por parte del Soul Epics Vamos a ver que coge Pincho Y Ciemi Una Valentina Ojo Valentina Y de momento Están enseñando tirador Se quedan con Bruno Cerramos la gold lane Con Bruno y Clean Y vamos a ver con qué van a cerrar Ese tercer pick Los de Nine Killers O sea, nueve muertes Y pasamos a la fase última de Vans De momento están enseñando A Edith Pero cierran a Edith Esa Esa Edith Muy peligrosa Y vamos a ver El último Vans Por parte de los nueve muertes Los Nine Killers Ander Vamos a ver Que va A banear Que es lo que le puede Perjudicar Ojo Una Florin No sé si alguien lo llevará Si Raxi O Bueno Pincho creo que no Pero Raxi No sé si lleva Novaria Tenemos un cierre de Arloth Y vamos a ver El cuarto pick Por parte de Nine Killers No, al final Ropolato Si la gente puede esperar un poco Pues se puede castear todo A mí me gustaría castearlos todos Ojo porque cierran el cuarto pick Con un Martis Y vamos a ver Cuáles son Los dos últimos picks Por parte de Soul Epic De momento están enseñando Minotauro Tanque y Jungla Vamos a ver Si los cierran O se quedan ahí No estoy siguiendo De momento no estoy siguiendo Mucho el modo Porque llevo ya Tres semanas Sin entrar Granger Queremos a Granger Jungla Y vamos a ver Si se cierra Minotauro Y vamos a ver La última Tenemos a Harith Cierran con Harith En la zona de Midlane Pues nada Ya tenemos todos Cerrados Todos los picks Tenemos todos los vans Nos quedan solo 10 segunditos Suerte chicos Que es el que van A un mapa Va todo a muerte súbita Quedan 2 segundos Para entrar Y vamos a ver Quien ganará Este encuentro Que ya habéis Acostado todo Tenemos por parte De Soul Epic A Bruno Minotauro Alpha Granger Y Valentina Ese granjero Y 9 killers Tenemos a Miguel Bueno no A Martis Edith Kufra Harith Y Kling Tengo un calor de la hostia Tengo un calorcito Muy bueno En día que tengo un ventilador Tengo que poner el aire Pero bueno Vamos al lío Que ya vamos a empezar Este match Muerte súbita Vamos a poner Así Esa fase Vamos a poner El mapa El dron aéreo Llegué al campo De batalla Aplástalos Y voy a pasar A la parte De De lo que es ya El castellito Vamos a ver Porque los de Nile Killers Están empezando Por el bufo azul De momento También El equipo contrario Los de Soul Epic También están En el bufo azul De momento Son unos tanteos Normales De alguna fase Que ya todos Conocemos Salvo que De momento Ufra También está Aquí Dando La espera Por si Harith va a tener Problemas Van a hacer Un invade En el rojo Espérate Porque Martis Quiere hacer invade Se tira para atrás Ojo que Tiene también De estar Un poco de visión Tiene que tirar Ufra Y Martis Para atrás Mientras tanto Ya se hacen El primer Carrejito El primer visor Los componentes De Nine Killers Ya están También rotando Los de Nine Killers Para la zona Del bufo rojo Harith De momento Todo un tanteito La zona de Toplane La de Oro Está bastante parada De momento Tanteito En la zona de Midlane Con Harith Y Valentina Se han tocado Un poquito Pero se están Abriendo otra vez La línea Los bufos Ya se han hecho Los dos bufos rojos Vamos a ver Porque entramos En el minuto 1-20 Y ya Están en la primera Rotación En la zona De Toplane Para hacer Ese primer Ganqueo Pero De momento Se ve que Se lo huele Un poco El tirador De los de Soul Epis Tira para atrás Carga un poco No, al final Tienen que irse de ahí Tienen que hacerse Lo del oro Pero ojo Porque la parte De Botlane Ya están En el primer Ganqueo Le están Desgastando Un poquito A Edith Ese Granger Pero no Al final Se ve que Ambos se lo olían Están muy atentos Ambos equipos Ya empiezan A la zona de El río Minotaur Tiene que entrar ¿Va a entrar? No Al final Ya saben que están ahí Se están manteniendo Un poquito ¿Vale? Se cargan Vamos a ver Si se van a entrar Así Ven a Teamfight Vamos a ver Si se van a entrar Aquí Martin se entra Se tiene que ir para atrás Y vamos a ver Por si siguen No seguirán No, no Al final No han seguido Tenemos aquí La primera Tortuga Minuto 2-10 En el momento Se están empezando Los de Soul Epis Los de Soul Epis Mientras que Ya se han llevado Tortuga cómoda Los de Soul Epis Vamos a ver En estos dos minutos Cuáles son los ítems De ambos equipos Ojo que está cargando Pulsa Ese salto Ojo que engancha A Valentina Se puede escapar Al final Tiene mucho escape Valentina También son dos magos Que también tienen Mucho escape Está muy equilibrada La zona de midlane Para la hora de escapar En cualquier Ganqueito Me gusta Porque son Dos personajes Dos magos Que tienen mucho escape Y pueden dar mucho fuego A la hora De Hacer una rotación Como la que estamos viendo Y de escapar Con un posible ganqueo Vamos a ver Que están Cuatro contra tres Ojo que Fuera va a dar visión Está pegando salto Pero al final Hacer una mago Mientras tanto En la parte de botlane Vaquea alfa Bueno Minutos tres Dos Siete Cas Estamos más o menos equilibrados Ojo que Minotauros Tira Vamos a ver Que ya empezamos La primera De la fin Vamos a ver Si será Alguna En primera Puerta Vamos a iniciar Esa primera Puerta Ojo que Bruno Se lleva Kufra Esa primera Shandre Esa doble Y ojo Que Kling También se lleva Minotauros Un dos Uno Un dos Uno Para los del equipo De Soul Epics Cincuenta y tres Segundos Tenemos ya La segunda Tortuga Del mapa Y vamos a ver Porque creo que Se están quedando Ahí Para instalar A Kling Quieren castigar La zona De Gold Minotauros Ha tenido que Estar Esta vez Tirador Porque ha Enfimitado A su Bruno A su Bueno Al Su personaje Principal Y vamos a ver De momento Bueno Todo muy tranquilo La verdad Todo muy tranquilo Estamos viendo Como Los Los Tenain Killers Pues bueno Están farmeando 9k 10k Para los De Soul Epics En la cantidad De oro No es Mucha cantidad Pero bueno Un poquito Más que Tu contrario Tienes una Pequeña Ventaja Están todos Muy tranquilos Y ojo Porque también Van a salir La tortuga De top Ya mismo Empiezan a Zornear Los de Soul Epics Y vamos a ver Porque Kufra También está dando Esa visión Ese salto Que ha pegado Aquí Grenker Empieza la tortuga Para el equipo De Soul Epics Vamos a ver Si los de Nine Killers Van a juntar A la zona De Río Para defender Entra Martis Vamos a ver Ya empieza la teamfight Martis se lleva A la tortuga Ya tenemos ahí Ya empieza la entrada Ojo que Martis Se va a Valentina No se puede escapar Bruno se lleva A Kufra Vamos a ver 4-2 20-42 24-42 Ventaja Para los de Soul Epics De momento Tienen una pequeña Diferencia Xiao de oro y vamos a ver si entrará minotauro junto bruno para llevarse a clean ojo que también Kufra va a aprovechar y no sé si va a poder defender un poquito a Kufra de minotauro y Brody y Bruno perdón Valentina también va al apoyo y ojo que se lleva a una muerte mientras tanto ya carga Kufra ya carga el pulso de salto que da visión pero ojo que están en la otra hierba minotauro tiene que sacar de ahí a Kufra ya son 4 contra 3 ya no sé si pues madre mía ese Granger se lleva a Harry otra muerte de Granger para ese jungla y vamos a ver la parte de botlane es que no sé si tirar en botlane o quedarme en la toplane que son 3 contra 2 ojo que Kufra ya está cargado para sacar a minotauro pero no salta vamos a ir a la zona de botlane que está aquí Eddie contra 2 vamos a ser alfa ya han tirado una torre en la zona de toplane no entran al trapeo con lo cual se queda Valentina se va a hacer la rotación en midlane en la zona de botlane se queda igual y no era la torreta era la de mid la de midlane han tirado la midlane los de Soul Epic ya tienen ese primer objetivo y ojo porque la zona de toplane se ha quedado un poquito solo 7 segundos para esa tercera tortuga 5 segundos ya empiezan los de Soul Epic a ganarse esa ventaja para esa tercera tortuga ojo porque en el mismo tiempo están aprovechando en la zona de botlane para hacer ese puseo con lo cual la tortuga se lo lleva Soul Epic torreta para el equipo de Nine Killers están aprovechando de hacer un hard push o sea vamos a ver que están aquí puseando los de Soul Epic porque están 3 componentes de los de Nine Killers haciendo un push y ojo porque Kufra ya ha pegado ese salto ya está viendo esta está dando un poquito de visión tiene que echar para atrás este minotauro que se ha lanzado ha hecho el salto hacia Kufra Kufra puede tener complicaciones y vamos a ver si puede escapar al final Kufra podrá escapar vamos a ver si Edith tira ese derribo para paralizarlos han podido escapar muy buena intervención por parte de los de Nine Killers haciendo ese push que casi se llevan dos torres mientras que los de Soul Epic estaban haciendo esa tercera tortuga muy buena estrategia tortuga por torre bueno dan oro pero bueno la tortuga da un poco de escudo también pero al final se trata también de tirar objetivos de torre para ganar la tortuga pero también los objetivos de jungla son muy importantes tanto las tortugas como los ors eso ya os lo dejo a vosotros que es más importante pero bueno objetivo por objetivo minuto 7.51 vamos a ver esos ítems vamos a ver porque en la zona de top lane ya tenemos tres componentes de parte de Soul Epic y cuatro bueno cuatro y cuatro ojo que están haciendo la rotación saben que van a hacer esa teamfight vamos a ver si el video bajo torre les va a costar mucho ojo porque ya se ha tirado esa última vamos a ver si escapa ojo que Bruno se lleva a Clint vamos a ver el video si todo ha sido un doble del alfa se lleva a Harry y ninguno mi cereo se lo han llevado muy limpio y se lleva esa triple Bruno bajo torre un poquito con los de Soul Epic vaya tipeo acaban de hacerlo tenía muy claro y lo han hecho y lo que mejor que me encanta es que estos videos no son practicados prácticamente son todos equipos digamos los componentes de cada squad son random o sea van por sorteos vale y lo han tenido muy claro y me encantan ver estas jugadas con equipos como estos a sorteo de uno a uno de diferentes squads diferentes sitios y menudo diveo me ha encantado esta jugada por parte de Soul Epic lo han tenido muy claro lo han ejecutado lo han hecho muy limpio y encima también se han llevado la torre de top lane vamos a ver porque ya empezamos a tener aquí el primer lot ese primer lot de minuto 8 no se quieren bueno van a hacerse el buffo tienen un poquito más de ventaja los de Nine Killers digamos que los de Soul Epic están manteniéndose un poco para dar visión para ver si van a empezar a arrancar este Lord de momento están defendiéndolo como venga a ver quién entrará quién va a ser el primero que lo va a tocar vais a estar ahí no vais a estar ahí están tanteando un poquito ambos ya están zoneando un poquito a Edith han sacado a los jugadores de Soul Epic también se están preparando los de Nine Killers vamos a ver que también está bajando y se están acoplando ambos tiradores de ambas squads han tocado un poquito el Lord vamos a ver si el amargo ya Brun el Granger tira un poquito esa pasiva vamos a ver si están ahí están pero os estoy imaginando todos hablándose con micro esperados esperados a ver que inicien ellos a ver quién va a tener el fallo porque Minotaur te da esa visión y tiene que irse por ese hueco del Lord mientras tanto quieren escapar en la zona de top lane tiene que irse el client porque Alpha está pusiando la zona de top lane esto también puede ser un fallo ojo que también los de Nine Killers se tienen que subir en el video el Epic se lleva a Valentina vamos a ver el video por el bajo torre ojo que el Martin se lleva a ese Granger se lleva a la zona de top lane y en zona de mid lane se han llevado cada uno una torre tanto la parte de Nine Killers la de medio y los de Soul Epic la parte de top lane vale ahora empiezan a iniciar los de Nine Killers tienen que también hacer que el enemigo no se acerque porque están iniciando lo que es el Lord vamos a ver si a quien se podrá ver el Lord se tira Minotauro al final acaba por el mal de Martin se tira Minotauro vamos a ver porque Alpha se lleva a Elid y el Lord está ya muy poca vida Madre mía Bruno está casi un dios al final asesinato doble ojo que se lleva una triple se lleva una triple Bruno Madre mía ¿cómo está el partido? 13-7, 32-34k digamos que por ejemplo ahora en objetivos 3 torres a 2 muy poquita diferencia en oro nos estáis dando un gran partido, buenas formaciones de Team Fight, buenos tibios en bajo torre me está gustando todo lo que estoy viendo en esta competición soy muy grande, me están encantando los partidos ¿me merece la pena esperar un poquito que se atrase los partidos? si me merece la pena, si que me están mereciendo las penas porque estoy viendo que jugadores individuales que están constituyendo ambas squads están jugando como si fuesen squads de hace tiempo y me está gustando toda esta reacción que estoy teniendo de casteo y que vosotros no os perdáis nada este campeonato de verano de momento ya veremos aquí en baja en la zona de botlane tenemos el Lord, mientras tanto se están preparando los de Nine Killers también están tapando un poquito los huecos de Soul Epic en la zona de Río para que mientras se están desgastando empiezan a molestar un poco ojo porque también si se abren mucho pueden tener muchas problemas ya se están juntando todos ojo que me notaron tiene esa ulti vamos a ver si, ojo porque Granger se lleva a Edith se lleva, ojo porque se ha llevado esa doble kill Martis, ojo que se va a esa triple vamos a ver si se puede llevar ese Maniac Alfa se lleva a Cupra a ver si se van a dejar sus componentes, sus amigos y sus compañeros del Maniac y creo que esto es Maniac ojo que creo que Martis ha hecho un Maniac aunque no me lo marca pero se han hecho las 4 muertes Martis y ya han hecho un Wipeout han hecho un Wipeout y esto pinta GG madre mía, vaya interrupción por parte de los de Nine Killers que esto ya es un GG GG buena teamfight y GG para los de Nine Killers joder madre mía, como está el asunto si, Avalon, si al final entre Montardo y entre que la gente se ponía ripa en algunas circunstancias ha sido una hora de retraso que no me lo quiere que no me lo quiere y la gente lugares que no le quiere Gracias.